En otros temas, el Secretario de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Estatal, Diego Sinuer Rodríguez Vallejo, defendió las acciones que realizará tanto su dependencia como el Gobierno en su conjunto en los temas de desarrollo humano, los cuales fueron puestos en evidencia de alguna manera con estadísticas de las Naciones Unidas el día de ayer. Recientemente se publicó el informe donde se establece que el Estado de Guanajuato es deficiente en los temas que conforman un índice de desarrollo humano, donde Guanajuato está colocado en la parte baja de la tabla, en el ranking nacional. El Secretario de Desarrollo Social dijo que existe una política integral que articula, coordina y también que ejecuta a través de todas las secretarías, empezando por la que él dirige la CEDESHO, políticas para lograr un impacto en elevar estos niveles. Respecto al índice de desarrollo humano, enfatizó que los programas y acciones que está tomando el Gobierno para beneficiar, sobre todo los tres indicadores con los cuales se conforma esta estadística, que son salud, educación e ingreso, recibirán un impacto con la labor que se está realizando. Señaló que la CEDESHO, junto con el Gobierno del Estado, busca acelerar los procesos para beneficiar a la población guanajuatense. Esto dijo el Secretario de Desarrollo Social. En el tema de educación necesitamos apostarle a media superior, que es el reto que tenemos que vencer para elevar el desarrollo humano. Y nosotros, como Secretaría, seguir fortaleciendo con todos los programas sociales que tenemos a la sociedad. Y el Gobierno Federal manda una propuesta. Sería importante que nos manden más recursos de FONREGION, que nos igualen con otros estados con por lo menos el 19-20% del fondo, para nosotros poder abatir esta brecha. El estudio que vendrá a PNUD, ahí se ve claramente cómo en salud y en ingresos vamos arriba y en educación nos hemos rezagado. Pero el tema de educación hay que verlo con muchos aristas, porque donde más hemos avanzado es en educación básica, infraestructura básica, tenemos ya una cobertura muy amplia, donde viene el tema es en media superior. Y ahí es donde viene otra vez la reflexión. El Gobierno del Estado sostiene toda la educación media superior, cuando en otras partes del país el Gobierno Federal es quien les ayuda, y aquí no hay ese apoyo. Entonces requerimos que el Gobierno Federal no nos ayude solo en FONREGION.